Trabajar para que ustedes, los dominicanos y dominicanas, después de los 65 años, aunque no hayan trabajado en el Estado y no tengan garantía de alimentación y salud, dotarlos de su pensión y dotarlos de su seguro médico a todos y cada uno de los dominicanos que estén bajo esa condición. Este es un compromiso, esta es una garantía de mi parte. ¡Y está con nosotros! ¡Ahí está! ¡Jugando con la pelota para que llegara y este es mi parte que voy a enfrentar a este ganado! ¡Dios lo tiene! ¡Una la tierra hermosa! ¡Vamos diciendo a Marcella! ¡Dios es! ¡Dios es! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!